Hola, el día de hoy aquí en los cuarteles generales Ignews estamos de fiesta de manteles largos porque nos llegó una sorpresita y esta sorpresita la realidad es que es algo bien importante porque representa el esfuerzo de años y la lealtad de una comunidad enorme que nos sigue en YouTube. Gracias. Bueno, la verdad estoy bien emocionada porque el ver aquí este reconocimiento que llega de YouTube para Ignews, para Ana María Godínez o sea, no es de Ana María Godínez, es de todas las personas que a lo largo de casi 15 años han sido leales a esta comunidad de verdad, gracias a todo mi equipo, a la actual, a todo el que ha estado en el pasado y que ha hecho realidad este sueño y de verdad también gracias a cada uno de ustedes que están suscritos y si no estás suscrito, de verdad, suscríbete porque todo lo que hay en esta comunidad, que es alrededor de más de 150 mil suscriptores, es una comunidad real, no es inflada no hemos pagado un peso, es por todo el contenido de valor que siempre hemos compartido y que seguiremos ahora y siempre hasta el último día de mi vida con toda la entusiasmo y cariño porque esta comunidad lo que busca es tener mejores profesionales para que las empresas sean extraordinarias, de verdad, gracias y hoy es un día histórico, es un milestone, un hito en la historia de Ignews y como estamos en esos 18 años de celebración, yo creo que no hay mejor día para decirte gracias y también mi niño, gracias y donde estés porque es un esfuerzo increíble todo lo que hemos trabajado y solo tú y yo y el equipo que ha estado recorriendo este camino sabe lo que es recibir esto, gracias gracias